Ya veo la bandera verde, se comienza a mostrar, flamea la verde, Franetovic, Mohamed, Mohamed, Franetovic, ese es el duelo, uno es de Venado, el otro es de Yernobuena, Tumuman, Largaro, Fra, Fra, Franetovic adelante, quedó patinando, Mohamed perdió la posición, con Percasi también con Vanera, llegan a la curva hacia la derecha el frenaje, a ver, a ver, a ver, a ver cómo lo doblan acá, Prolicos todos por afuera también, el Galgo Fernía, Franetovic adelante, nuevo segundo. Es Vanera y desde atrás, Chacoponi que quiere abrir el paso, quiere abrir la puerta, va por afuera también, puede haber problemas para Franetovic, giró muy lento en esta vuelta, Sergio. Lo vemos con cámara a bordo. A ver, Paulino. Pensar que, por motivo del viento. Atención, unos bocios, Albertengo también. Albertengo y bocio, quinto y sexto respectivamente. Se encontraron Albertengo y bocio cuando venían luchando por la quinta ubicación. Aquí está la reiteración. Ah, venía de costado. Qué golpe fuerte, eh. De costado Albertengo y no pudo escribarlo bocio. Lo cierto es que Pérez también dobla hacia la derecha, ahora hacia la izquierda. Así están las cosas, señores. Franetovic está adelante, pero se les puede venir y Pérez. Y Pérez que fue el roce. Y Pérez que fue la tierra. Ahora, y a Pérez lo vienen pasando por un lado y por el otro. Se le viene Maranzana. También lo veíamos al Nacho Salvucci. 1'29'1 para Mohamed. El tucumano que vuelve al podio. Y aquí va el Renault Clio número 5. El multicolor. Baniera que va sumando buenos puntos. Pero claro, él quiere la victoria. Y Franetovic, bueno, déjame a mí ahora. Déjame a mí. Una me tiene que tocar. Franetovic. Ya doblando después de la larga recta. Y luego Baniera Mohamed. Y la pelea de Abdalá y Abdala. Y de Percas. Y de Cristian Pérez. Y de Fontana. Y de Luchan. Y Ortega. El tucumano que cierra los 10. Mantiene en el sexto lugar quien viene de ganar en Concordia. En lo que fue la cuarta fecha del año. Cuando va el de Comodoro Rivadavia. Intenta por afuera. Se defiende el puntano. Ahí se la juega. Y sí. El de Comodoro. Abdalá. Gana una posición. Es el nuevo cuarto que tiene esta final. En lo que va de la temporada. Su mejor resultado final. Es un puesto número 10. Y no alcanzan los frenos. Para entrar en la pista. Lombardo. Y Nelson Lombardo. Que está reapareciendo en la categoría. Queda estacionado en un lugar complicado. Atención. Hay autos de seguridad. Hay autos de seguridad. Lo que veníamos diciendo. Sergio. Arranca otra carrera. Y más teniendo en cuenta este problema que tiene Franetovic. Que por ahora no lo perjudicó. Pero ahora ya no hay diferencias entre Franetovic y el resto. Un problema con la caja de velocidades. Con la quinta marcha. Bañera que se ilusiona. Mohamed hace lo propio. Luego aparece Emanuel Abdala. Han Enrique Abdala. Adrián Percaz. Cristian Pérez. El de Mar del Plata. El de Chacomus. El de Uchams. El de Tucumán Ortega. El galgo Pernia. Que cierra los 10. Medio raro el relanzamiento. Porque el piloto puede optar para acelerar recién cuando está ingresando a la última curva. Lo madrugó. La idea, claro. Como el auto de seguridad rápidamente se alejó para entrar a la zona de boxe. Entonces también aprovechó Franetovic para tratar de sorprender a sus rivales. Y tomar distancia de movida frente a la bandera verde. Hace 19 carreras que no gana un Chevrolet. Y en el peor momento para Franetovic tenemos la segunda neutralización. Claro. No la puede creer el Tano. Porque era la oportunidad. Y el Juanchi dice, bueno, esto es como pedir minutos, ¿no? Esto es como pedir minutos porque se les quemaban los papeles a Franetovic. Qué final, ¿eh? Qué final. A ver, Daniel. Estamos con el Tano Pizzetti. Una neutralización. Tano. Una neutralización en un momento clave de la carrera los complica. Señoras y señores. Bandera, cuadros. Aplaudan, aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir. Se termina con auto de seguridad. Pero fue muy emocionante. Fue muy emocionante el final de la clase 2. Ha ganado Eber. Ha ganado Franetovic. Y sí, fue la gran revancha. Sergio me parece que tiene el mejor. Y hablo de Sergio, papá de Eber. Me parece que tuvo el mejor regalo de cumpleaños. El mejor regalo para los 56 años que cumplió ayer. El festejo del equipo de Bertossi. El trabajo de Damián Corba en el chasis también. El trabajo de la familia Guerini en la planta impulsora. Y ya lo contó Bertossi. Había que ser terriblemente rápido en los mixtos para no perder tanto en la recta porque no podía accionar la quinta velocidad. En otro circuito no hubiese ganado Franetovic. Y otra cosa que es clave. El Tano Pizzetti se enteraba por Daniel Perrier que el problema era la quinta. Claro, claro. Si no quizás... Era un dato fundamental para Bañera en la última vuelta. Momento del festejo. Momento de la euforia. Momento de la euforia. Momento. Copa. federalete. Copa. Pizzetti. Copa. Queexa. kl